El DANE reveló hace pocos minutos que la inflación en Colombia sigue bajando. ¿Cuáles son los datos más recientes? Paola Sierra. Felibentes, buenas noches. Pues la inflación sigue con tendencia a la baja. Eso es lo que se ha visto en los últimos cuatro meses. Así que la inflación anual para el mes de julio se ubicó en 11,78%. Si lo comparamos con el mismo mes, pero del año pasado, que fue de 10,21, hay un incremento de 1,57 puntos porcentuales. Pero si lo comparamos con el mes anterior, que fue de 12,13%, vemos una caída. Para el mes de julio, la cifra mensual fue de 0,50% y para el año corrido fue de 6,68%. Pero ¿qué es lo que más le está pesando en el bolsillo a los colombianos? Está el alojamiento, agua, electricidad, gas, transporte, restaurantes y hoteles. Y lo que menos tuvo variación fue la información, comunicación, educación y bienes y servicios diversos. También el DANE reveló las ciudades con mayor inflación para el mes de julio. Fue Neiva, Montería y Cincelejo. Y las que tuvieron menor inflación fue Pereira, Pasto y Armenia.